No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Ciudad Perdida. Son una linda pareja. Zera y Cady son una pareja feliz. Serán felices mientras nadie haga nada. Ella es perfecta. Soy la madre de Sejer. Me pones nerviosa y a la vez me das paz. Un nuevo episodio de La Ciudad Perdida. Hoy, solo por Canal de Drama. La Ciudad Perdida.